Estomó la cantidad, dubi, dubi, yo no me quiero marchar, dubi, dubi, dao. Qué bien se está aquí, qué felicidad, no hay nada mejor que estar cerquita del mar. Estomó la cantidad, dubi, dubi, yo no me quiero marchar, dubi, dubi, dao. Qué bien se está aquí, qué felicidad, no hay nada mejor que estar cerquita del mar. Estomó la cantidad, dubi, dubi, yo no me quiero marchar, dubi, dubi, dao. Qué bien se está aquí, qué felicidad, no hay nada mejor que estar cerquita del mar. Estomó la cantidad, dubi, dubi, yo no me quiero marchar, dubi, dubi, dao. Qué bien se está aquí, qué felicidad, no hay nada mejor que estar cerquita del mar.